Oigan, ¿se han preguntado alguna vez qué diablos se le pasó a este tremendo imperio romano que dominaba medio mundo? Pues agárrense, que les voy a contar 10 razones por las que este gigante se fue al carajo. Y no es un cuento corto, así que pónganse cómodos, empecemos. Mala administración y derroche. Estos romanos, vaya, eran unos maestros en tirar la plata. Tenían un imperio del tamaño de un continente, pero, ¿qué hacían? Puras pendejadas. Los emperadores y senadores paraban más preocupados por sus fiestas que por sus soldados. Y el resultado, un ejército todo cagado y débil. La corrupción se metió por todos lados, y no hablábamos de robarse un par de monedas, no. Los gobernadores andaban más ocupados llenándose de los bolsillos que gobernando. Y los senadores, bueno, estos eran expertos en rascarse las pelotas mientras Roma ardía. Y ni hablar de los emperadores, que gastaban en fiestas y estatuas como si el dinero creciera en los árboles. Total, que entre tanto derroche y tanta incompetencia, el imperio se fue yendo de a poco a poco a la mierda. Salud pública hecha mierda. Imagínense, una ciudad llena de gente y ¡pum! llega a la peste. Desde el 250, Roma se volvió un nido de enfermedades. Ni todos los dioses del Olimpo pudieron salvarlos. Las ciudades eran como ellas exprés de gérmenes, con tanta gente apretujada, y ni siquiera poderse lavarse el culo decentemente. Y no es que fueron unos cochinos, es que simplemente no daban abasto. Las calles eran como ríos de mierda, literal. La gente tiraban sus desechos por la ventana, y si te tocaba, pues mala suerte. Las ratas andaban de fiestas, y las pulgas ni se diga. Cuando llegó la peste de Cipriano, fue como echarle gasolina al fuego. La gente caía como moscas, y no había médico ni curandero que pudiera hacer nada. El imperio se quedó sin manos de obra, sin soldados, y sin ganas de seguir viviendo en este infierno pestilente. No alcanzaba pa' todos. Roma tenía sus caminos y puentes chidos, como diría un mexicano. Pero cuando empezó a crecer la población, ni sus mejores construcciones aguantaron. Ya no podían conquistar más tierras, y mantener las que ya tenían era un lío. Abandonaron Dacia, en el 271, y ahí empezó el desmadre. La gente se acababa de hambre, y las cosas se iban a la mierda. Y no es que fueran unos inútiles, es que simplemente no daban abasto. Imagínate tratar de alimentar a millones de bocas cuando tus campos ya no daban más. Los campesinos se rompían el lomo trabajando, pero ni así alcanzaba. El comercio se fue al carajo porque las rutas ya no eran seguras. Los piratas y los bandidos hacían su agosto, y el gobierno no podía hacer ni madres para proteger a los mercaderes. Total, que entre la escasez de comida y la inseguridad, la gente empezó a ver que eso de ser romano ya no molaba tanto. Inflación por los cielos Después de Marco Aurelio, la economía se fue al carajo. Sin nuevas tierras que robar. El oro se acabó, y los gastaron todo en pendejadas. Las monedas volvían menos que un pepino, y la gente volvió al trueque como en los tiempos de Matusalén. Pero no creas que fue así nomás. La cosa estaba tan jodida que los emperadores, en su infinita sabiduría, decidieron hacer monedas más chicas y con menos oro. El resultado, pues que nadie quería esas moneditas de mierda. La gente prefería usar gallinas como moneda, antes que esos discos de metal inútiles. Los precios se fueron a la luna, y el suelo de los trabajadores seguía igual de jodido. Imagínate que un pan te costaba lo que antes te costaba una vaca. Así de jodida estaba la cosa. Y pues claro, con una economía así de reventada, el imperio se fue desmoronando como un castillo de naipes en medio de un huracán. Ciudades hechas una porquería. Los ricos en sus casas lujosas, y los pobres viviendo en edificios todos jodidos. Subiendo escaleras que se caían a pedazos, para llegar a cuartos que apestaban. Hacinamiento, calor y peligro por todos lados. Las ciudades se volvieron un asco. Pero espérate, que la cosa era peor. Esos edificios de mierda, donde vivía la plebe, eran tan endebles que se caían solos. Y si no se caían, se quemaban. Como estaban hechos de madera y paja, cualquier pendejo con una vela podía incendiar medio barrio. Y ni hablar de la seguridad. Salir de noche era como jugar a la ruleta rusa. Te podían asaltar, violar o matar. Y a nadie le importaba un carajo. La policía, ja. Esos güeyes estaban más ocupados, lamiendo las botas de los ricos, que cuidando a la gente. Total, que vivir en una ciudad romana. Era como vivir en un baserero en llamas, pero con más ratas y ladrones. Un imperio partido en dos. El imperio era tan grande, que tuvieron que partirlo como un pastel. Roma quedó dividida. Occidente y Oriente. Mientras unos se jodían con invasiones, los otros la pasaban bacano con su comercio. Así no había forma de que esta vaina funcionara. Y no creas que fue una división amistosa. No te ilusiones. Fue como cuando dos hermanos se pelean por la herencia del abuelo. El Occidente se quedó con la parte jodida, llena de bárbaros y con una economía hecha mierda. El Oriente con su capital en contra de Sinopla, se llevó la mejor parte, con todo el comercio y las ciudades ricas. Y pues claro, en vez de echarse la mano, cada lado se dedicó a ver cómo jodía al otro. El Oriente miraba al Occidente como el hermano pendejo. Y el Occidente veía al Oriente como el hermano que se cree la gran cagada. Con esa división, el imperio estaba más jodido que un ciego en un tiroteo. Bárbaros metiéndose por todos lados. Estos bárbaros eran como esos invitados, que llegan a tu fiesta sin invitación y se acaban toda la cerveza. Vándalos, godos, unos, se metían por todos lados y Roma no podía hacer ni mierda. Al final, Odoacro llegó y tumbó al último emperador como si nada. Pero espérate, que la cosa era peor. Estos manes no solo se metían y saqueaban, sino que se quedaban a vivir. Imagínate que llegas a tu casa y te encuentras con un güey barbudo sentado en tu sillón, tomándose tu chela y diciéndote que ahora esa es su casa. Pues así le pasó a Roma. Y lo peor es que ya ni podían echarlos. El ejército romano estaba tan jodido que hasta contrataban a esos varoros para que los defendieran. Sí, así como lo oyes. Era como contratar al ladrón para que cuide tu casa. Total, que entre invasión y invasión, el imperio se fue llenando de gente que le valía a madre Roma y sus leyes. Gastando como locos en el ejército. ¡Qué ironía! Gastaban tanto en el ejército para protegerse que no les quedaba ni pa' un taco. Y pa' colmo, contrataban soldados extranjeros que eran caros y traicioneros. Subía impuestos y la inflación se disparaba. Un círculo vicioso de mierda, pero eso no es todo, compadre. Los romanos eran de esos soldados que ya ni eran romanos. Eran bárbaros, a los que les pagaban para que no los atacaran. Era como pagarle a un matón para que no te rompan las piernas. Y claro, esos weyes pidían cada vez más lana. Y mientras tanto, el pueblo se muría de hambre porque todo el dinero se iba a mantener a esos hijoputas mercenarios. El cristianismo se metió. Algunos dicen que el cristianismo ablandó a los romanos. Pasaron de ser guerreros aguerridos a andar pensando en la vida después de la muerte. El dinero que antes iba para templos, ahora iba para monasterios. Cambió todo el rollo del imperio. Y no es que el cristianismo fuera malo. Pero imagínate que de repente te dicen que todo lo que creías está mal. Que tus dioses son falsos. Y que ahora tienes que amar a tus enemigos. Pues los romanos se quedaron como ¿cuánto fat? Ya no sabían si darle la madre a los bárbaros o invitarlos a misa. Los emperadores se volvieron locos tratando de controlar esta nueva religión. Unos la prohibían, otros la adoptaban. Era un desmadre. Y mientras tanto, el imperio se iba desmoronando porque ya nadie le echaba ganas a defenderlo. Total, que entre rezos y conflictos religiosos, se les olvidó que tenía un chingo de enemigos en la puerta esperando para partirle su madre. Sí, ya me he mexicanizado. Política toda podrida. ¿Emperadores de mierda? Claro que sí. Con Herói Calígula a la cabeza. Roma no sabía elegir ni al presidente de la clase. La guardia pretoniana hacía lo que le daba la gana. Hubo 37 emperadores en 25 años. ¿Quién chingados puede manejar un imperio así? Te lo explico, nadie. Era como jugar a la silla musical, pero con el trono imperial. No más que en vez de música, lo que sonaba eran putazos y apuñaladas por la espalda. Algunos ni siquiera alcanzaban a calentar el trono cuando ya los estaba sacando con los pies para adelante. Y la guardia petroliana. Eran como los árbitros de este caos, pero unos árbitros bien vendidos que le daban al trono al que más lana les ofrecía. Total, que el imperio se volvió un circo, pero sin payasos graciosos. Solo con unos cabrones y vientos de poder que se mataban entre ellos, mientras que todo se iba a la chingada. Gente, si les gustó este video y quieres más sobre este mismo estilo, déjamelo saber en los comentarios. Un saludo a todos de parte de su emperador, Moisés Green. Hasta la próxima. Hasta la próxima.